Brian, en el tema individual, si me parece mencionaste que el partido pasado contra Juárez no fue tu mejor partido, quizá, ¿cómo te encuentras personalmente y grupalmente cómo está el equipo? Porque me parece que viven su mejor momento del semestre, ¿no? Hola, buenos días. No, como decía, lo dije en una entrevista, personalmente no me sentí muy bien en el partido, yendo a lo técnico, ¿no? Creo que perdí muchos balones, muchos duelos individuales, que prácticamente es mi fuerte en cada partido, pero me deja tranquilo lo que hago en la cancha porque cuando las cosas no salen bien en lo técnico, trato de entregarme al 100% para el equipo y a veces eso también puede marcar diferencias. Creo que en la última jugada fue una jugada luchada y, bueno, me comenté en el penal y por suerte pudimos conseguir los tres puntos para el equipo. Yo personalmente me siento bien, creo que el partido anterior sí fue el más flojo que he tenido y el equipo, la verdad que viene de menos a más. Estamos recuperando la identidad esa que teníamos de ser un equipo muy intenso y, bueno, por momento tratar de jugar al fútbol, que es lo que también sabemos hacer. Oye, Brian, se ligaron por fin victorias. Ahora hay que buscar una tercera, ¿no? Para hablar de una buena racha. Sí, como decí, y acabo de decir, venimos de menos a más, venimos de dos victorias consecutivas, una de visitante ahora contra Juárez, que fue un partido muy complicado y, bueno, ahora vamos a tener otro partido muy complicado contra Atlas de local, pero, bueno, tenemos que hacernos fuertes como lo venimos haciendo hace tiempo y tratar de sacar el resultado que es los tres puntos, ¿no? Aprovechar que Atlas no pasa por un buen momento también para pegarle. Sí, bueno, nosotros nos podemos guiar por eso. A veces cuando uno se confía de que un equipo viene pasando por un mal momento, te da un golpe de autoridad y la verdad que pega fuerte a uno, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, estar atento a lo que pueden hacer ellos, que tienen muy buen equipo. Eso no quiere decir nada de que vayan mal, porque la verdad tienen muy buenos jugadores y tenemos que estar muy concentrados para poder sacar el partido. ¿Hay algo especial por ser de un mismo dueño de los dos equipos o no? No, cada uno, obviamente, que sigue el mismo dueño, estamos al tanto de eso, pero cada uno hace lo que hace en el club que le toca estar. Nosotros estamos en Santos Laguna y tenemos que dejarlo todo por esta institución y sacar los tres puntos. ¿Son más complicados, Brian, estos rivales que toca enfrentarlos, quizás tan desesperados, no sé si llamarlo por puntos, son más complicados? Todos los rivales son complicados hoy en día. No se puede confiar de nadie. A veces, en teoría, alguno dice que son tres puntos fáciles encontrar un equipo y después va y te da la sorpresa. Así que no nos podemos confiar. La verdad es que va a ser un partido lindo de jugar y ojalá podamos sacar los tres puntos. ¿Ayuda en algo que algunos de los jugadores de Santos, algunos de ustedes, conozcan? Bueno, a Bellano va a estar, conozcan a Nervo, conozcan a Correa. Sí, nosotros conocemos a muchos jugadores de Atlas. Obviamente conocemos a todos porque nos hemos enfrentado muchísimas veces, tanto así contra Atlas o estando algunos jugadores de ellos en otro equipo, pero sí conocemos personalmente a unos cuantos jugadores que obviamente que son muy buenos jugadores, por eso están en el club que están también. Hoy se logró meterse a los ocho primeros, pero ahora viene lo más difícil que es sostenerse en esa zona, ¿no? Sí, como decís, desde que arrancó el torneo creo que es la primera vez que nos mantenemos en, estamos en zona de liguilla y la verdad siempre lo más difícil es mantenerse. El equipo ahora va a trabajar para eso, para seguir agarrando la regularidad y poder mantenerlo en zona de liguilla, que es lo principal que queremos nosotros. Brian, en tu opinión, lo que se vio en el partido contra Bravos, tuvieron un primer tiempo muy bueno, pero en el segundo cae. ¿A qué se deben estas irregularidades que tienen? No, creo que el partido anterior quedó demostrado que en el primer tiempo fue totalmente nuestro y en el segundo tiempo fue de ellos, es la realidad, fueron dos tiempos diferentes. Creo que lo que influyó un poco fue el tema del viento, no le vamos a hacer excusa a la cancha porque si la cancha está fea o está buena, va a estar buena o mala para los dos equipos. El tema del viento sí creo que no te permitía jugar mucho, más allá de que tuvimos mucha imprecisión en el partido, ¿no? En el primer tiempo, como te dije, fuimos mejor nosotros y en el segundo tiempo fueron ellos mejores. En tu caso, ya lo comentábamos, va a ser más a menos, pero también se le atribuye que tú eres como que el motor de este equipo y los rivales te hacen hasta tres marcas a la vez. No, yo en esa pregunta no me siento el motor del equipo, creo que el motor del equipo somos todos juntos, cuando estamos todos juntos es cuando marcamos diferencia. Después sí, obviamente que los rivales tienen conocimiento de nosotros y tratan siempre de sacarnos el punto fuerte. El torneo anterior ha marcado mucha diferencia con el tema de la intensidad y creo que los rivales hoy en día y los equipos no están cortando mucho el juego y no nos dejan hacer lo que nosotros sabemos, que es jugar y meterle mucha intensidad al partido. Gracias. Gracias.